Veamos que ellos pues están un poco muy... están adelantados ya en la razón aproximadamente las 2 de la tarde y este es el ambiente que se ve en España, un poco acompañando las expresiones del Presidente de la República pues cuando dijo que ya se daba por iniciado este proceso en las 24 provincias, en las 4 regiones, Costa, Sierra, Oriente, Insular y pues también esa quinta región como él la denominó de todos los ecuatorianos que están en otros países. En este momento nosotros nos vamos ya para conocer cuál es el ambiente con nuestra compañera Verónica Rivadeneira. Ella se encuentra en Nayón donde ya se dio inicio oficial a este proceso. Verónica, cuéntanos cuál es el ambiente a esta hora de la mañana. Hola, ¿cómo están compañeros de los estudios de Amigos Televidentes? Buenos días. Efectivamente nos encontramos aquí en la parroquia rural de Nayón en donde existen un total de 6.224 electores de los cuales 3.068 de ellos son hombres y 3.156 corresponden a las mujeres. Existen 400 electores por cada junta receptora del voto y 16 juntas receptoras del voto y 8 pertenecen a hombres y 8 pertenecen a mujeres. Como podemos observar la mesa 3 de hombres todavía no está completa, sus integrantes, solamente vemos un integrante de esta mesa. Y en el caso de la mesa 3 de mujeres vemos que en este momento ya están sacando el material, las papeletas electorales, también las papeletas de votación y todo lo necesario justamente para iniciar este día, esta jornada democrática, este proceso electoral de consulta popular. En este momento vamos a preguntar en este momento para conversar con una de las integrantes de la junta receptora del voto. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, me llamo María Belén Grijal. Bueno, cuéntenos ya, ¿está todo listo hoy? ¿La han capacitado usted debidamente para ejercer, digamos, ser integrante de la junta receptora del voto? Por supuesto, ya estamos empezando para receptar los votos. Me toca esperar a las personas que vengan conscientemente a entregar su voto. ¿De que sean puntuales también para llegar? Sí, todas las personas deben ser puntuales y igual las personas que faltan de la mesa. Muchas gracias. Bueno, como vemos ya empieza a instalarse aquí el proceso electoral en la parroquia rural de Nayón. Es evidente aquí la presencia militar y policial quienes están custodiando el material electoral para que no exista ningún inconveniente respecto de este tema y todo se desarrolle con normalidad. Es lo que se prevé y continúan llegando los integrantes de las juntas receptoras del voto, así como también algunas personas que han llegado muy temprano para consignar su voto. Eso es lo que podemos informar hasta el momento, compañeros, desde aquí, desde Nayón. Continúan ustedes con más en Estudios. Buenos días. Bueno, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Agradecemos a Verónica Rivadeneira. Ella se encuentra en la junta receptora del voto de Nayón. Y ahora es el momento de dar paso a Juan Sarmiento. Él está en la provincia del Napo con más detalles en una de las juntas receptoras del voto porque en esta provincia también ya se dio inicio a esta jornada cívica de este sábado 7 de mayo. Adelante, Juan Conto y Juan. Vanessa, muy amable, gracias. Y amigos televidentes, nos encontramos en el Colegio Maximiliano Spiller, precisamente en la Amazonía Ecuatoriana, desde la provincia de Napo. Informamos que inició el proceso electoral, inició este proceso electoral a partir de las 7 de la mañana. Y ahora ya nos encontramos con la doctora Yomara Lozada, directora de la Declaración Provincial Electoral de Napo. Doctora, ¿cómo inició este proceso? ¿Cuál es la garantía que este proceso se dé con total normalidad? Bueno, ustedes pueden evidenciar, el proceso electoral comenzó con toda tranquilidad, bien organizado, la logística dispuesta a lo largo y ancho de toda la provincia de Napo y a las 7 en punto de la mañana se inició a receptar ya la votación de los ciudadanos. En este recinto, doctora, se ha registrado un poco de falta de información. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Por qué se da estos casos? No, la mesa de información está ubicada en la parte de afuera, en la cancha cubierta. Ahí hay mesas de información en la mayoría de recintos. No en todos, pero en la mayoría. Además, con ciudadanos, antes de que salgan de su domicilio, marquen el 150 para que ustedes sepan exactamente el lugar donde deben su pragar. Les invito a los ciudadanos y ciudadanas que asistan en horas de la mañana para que no dejen a última hora, ya que en cada junta receptora estarán sufragando 400 personas. Doctora, ¿qué partidos políticos se han inscrito en calidad de observadores en ser parte de este proceso? Bueno, están inscritos, están acreditados delegados del partido Alianza País y de Sociedad Patriótica en cada una de las juntas receptoras. Es la información que les tenemos, amigos televidentes, desde la provincia de Napo. En la Amazonía ha iniciado con total normalidad, en la provincia ha iniciado con total normalidad este proceso democrático. Ahora regresamos con ustedes, compañeros, con Alex Mora, desde Estudios. Gracias, Juan. Al parecer, como siempre, uno de los inconvenientes que se registra a esta hora de la mañana es la ausencia o el retraso de algunos miembros de las juntas receptoras del voto para poder instalarlas y empezar a recibir ya la decisión de la ciudadanía. Vale la pena destacar que este es un compromiso cívico, que debemos participar activamente. Quienes han sido seleccionados deberían ya asistir y participar de este proceso para que se desarrolle con total normalidad. ¿Qué pasa acá en Quito, en el Colegio Ufracia, donde en unos minutos más llegará el Presidente de la República para consignar su voto? Eso nos cuenta ya en vivo María Fernanda Suaznavas. ¿Quién se encuentra en ese lugar? Adelante, María Fernanda. ¿Cómo estás, Alex? Y amigos televidentes, muy buenos días. Específicamente nos encontramos en el Colegio Ufracia, en la Junta Nº 53 de Varones, donde va a votar el Presidente de la República, Rafael Correa. Está previsto que en pocas horas más llegue aquí hasta el Colegio Ufracia, junto con su hija, quien también votará en este colegio. El Presidente de la República acompañará a la hija, una vez que ella ya tiene 16 años y podrá ejercer el voto facultativo. Como vemos, hace pocos minutos también ya inició la jornada electoral. Aquí ya la ciudadanía, poco a poco, viene acercándose para ejercer su voto. Todo se ha dado con normalidad, solo se espera la presencia del primer mandatario, que estaba previsto que más o menos a las 8 de la mañana llegue hasta aquí, hasta el Colegio Ufracia, ejercer su voto. El primer mandatario, posterior a esto, está previsto que una vez se den los resultados, él otorgue unas entrevistas a Gama TV y también a Telesur, para posteriormente irse a la sede de Alianza País. Eso en espera de los resultados. Esa es la información que les tenemos hasta este momento en el Colegio Ufracia, donde todos los periodistas, como vemos la seguridad, están pendientes de la llegada del primer mandatario en compañía de su hija. Regresamos a Estudios Contigo, Alex, con más información. Gracias, María Fernanda. En efecto, expectativa por la presencia del Jefe de Estado en este recinto. Tradicionalmente, él consigna su voto en este lugar. El Jefe de Estado participó hace pocos minutos de la inauguración del evento. Ahí dio su primera declaración, manifestando su complacencia de este proceso de democracia directa, invitando a los ciudadanos a participar activamente. Vamos a la ciudad de Guayaquil. Hay algunas novedades en torno a los hechos que se registraron con la ley seca. Así es, aquí nosotros tenemos más información y justamente respecto con la ley seca, porque en Quito más de 20 personas fueron sancionadas por infringir la ley seca. Sin embargo, la intendente de policía de Pichincha, Guadalupe Quispe, aseguró que la ciudad estuvo en completa calma, pues no se registraron problemas mayores. Aquí el informe. A diferencia de años anteriores, la denominada ley seca que estipula la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas antes y después de un proceso electoral, y que hasta el 2010 contemplaba pena de prisión para los infractores, ahora no la establece. A usted no lo van a detener, le van a entregar una boleta. Según lo señala el Código de la Democracia, las sanciones por expendio y comercialización de bebidas alcohólicas y su consumo dentro del periodo de prohibición deberán ser establecidas por el Tribunal Contencioso Electoral, cuyos jueces están en potestad de conocer y resolver las infracciones. El Código vigente establece además que por infracciones dentro del periodo de ley seca u otras causas, no procede la privación de la libertad de la persona por parte de la policía. Sus miembros, en caso de percatarse de una infracción, deberán llenar una boleta informativa que será remitida en un plazo de 48 horas a la Delegación Provincial Electoral, que a su vez, en máximo 72 horas, entregará el proceso al Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, si tenemos algunos boletines informativos que se han desarrollado, no le podría decir el dato exacto de cuántos boletines, pero si tenemos algunos, esos boletines van a ir al Tribunal Contencioso Electoral. Las sanciones de carácter electoral, como son el problema por no asistir a votar, por no ser miembro de un territorio de voto, o por el problema de infringir la ley seca, no tienen pérdida de derechos políticos de ninguna clase. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral puede ser apelada por el infractor en aproximadamente tres días, existen 20 causales e infracciones para sanción mediante boleta policial, y todos los casos serán tramitados exclusivamente por este organismo. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública. Recordamos, amigos televidentes, que la multa para quienes infrinjan esta ley seca es de 132 dólares, y en Quito, más de 20 personas fueron sancionadas por infringir la ley seca. Sin embargo, la intendenta de policía de Pichincha, Guadalupe Quispe, aseguró que la ciudad estuvo en completa calma, pues no se registraron problemas mayores. Pero si me roban, ¿qué hay? ¿Qué hago? Daniel Pozo y Miguel Benavides fueron multados por infringir la ley seca. Los ciudadanos aseguraron haber sido víctimas de un asalto, mientras se divertían en el sector de la Mariscal. El presidente de aquí de un asalto en la avenida Amazonas, estuve aquí presenciando el asalto, pero la verdad es que los policías sí defienden. Habiendo cumplido mis deberes como ciudadano, realmente yo estoy bastante en desacuerdo con lo que los señores oficiales implantaron acá. En algunos sitios de la capital, los bares atendieron normalmente, aunque no se les permitió vender licor. La intendenta de policía de Pichincha solo clausuró dos locales que no contaban con los debidos permisos. La funcionaria se mostró satisfecha por la colaboración de las personas. Hemos estado trabajando con comisarías, intendencia y todo el personal de la intendencia que se ha desplegado a todo el distrito metropolitano, incluido Valles. Estamos muy contentos porque parece que se ha concienciado a la ciudadanía y no tenemos mayor reporte de que se haya infringido la ley. La presencia de la Policía Nacional y del Ejército en las llamadas zonas de tolerancia fue notoria hasta avanzada la noche. Por el momento no se han encontrado mayores novedades de importancia, se han entregado muy pocas boletas informativas hasta el momento. Entretanto, en la madrugada, a la ciudad se la vio desolada. La ciudadanía optó por estar en casa y así prepararse para el proceso electoral de este sábado. José Luis Quinteros, Democracia Directa. Imágenes de la ciudad de Tén, en la provincia de Napo. Como podemos ver, ya se han instalado las mesas receptoras de voto. Hay ciudadanos, ciudadanas que están haciendo fila, esperando la posibilidad ya de consignar su voto. Importante este recinto en donde la jornada ha iniciado con normalidad y permite el desarrollo del proceso. Existe información de que en algunos recintos del país, tanto en Quito como en la ciudad de Guayaquil, algunas mesas no se han podido instalar por la falta de sus miembros. Entendemos que eso será subsanado con los ciudadanos que han asistido muy temprano a los diferentes recintos. Recordemos que existen disposiciones legales que permiten solicitar a los ciudadanos que se encuentran en los diferentes lugares ser tomados en cuenta para participar de las mesas si los vocales que han sido notificados con anterioridad no asisten tal como establece la ley. Es decir, hay que buscar la participación ciudadana para poder desarrollar el proceso con normalidad y hay que colaborar. Quienes estén en los recintos pueden ser tomados en cuenta para participar. Ahora vamos a los Estados Unidos. Nuestra compañera Karina Cartagena nos ha elaborado un informe de cómo están distribuidos los recintos para este proceso allá en el país del norte. Los ecuatorianos empadronados en Estados Unidos sin importar su estatus migratorio acudirán a las urnas el 7 de mayo a participar en la consulta popular. En el área triestatal de Estados Unidos que comprende los estados de Nueva York, New Jersey y Connecticut los recintos electorales estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Nueva York los recintos electorales estarán localizados en el Coliseo de Grand Street, Campus Liga Cristo del Consuelo en Brooklyn, en New Jersey en el Consulado de Ecuador en Newark, ubicado en 400 Market Street, en Connecticut en el Consulado de Ecuador en New Haven, localizado en One Church Street. Los requisitos para votar son los siguientes. Cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano estar empadronado en el estado correspondiente. Los documentos deben ser originales, no importa si están caducados. Para preguntas sobre el proceso electoral, los ecuatorianos residentes en el área triestatal pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Desde Nueva York, Karina Cartagena, Ecuador TV, su Televisión Pública.